Ahí lo tienen pantalla, son redadas en las que la Guardia Nacional y funcionarios de inmigración se llevaron a personas de los parques donde pasaban la noche y entraron en las habitaciones de los hoteles donde algunas de ellas se estaban quedando. Muchos residentes de Acuña condenaron estas redadas de las autoridades mexicanas. Fue inhumano sacar a esos niños de aquí del hotel, el trato que les dieron, cómo los maltrataron, como comentan aquí las gentes. Esto realmente Acuña no está demostrando ser humano con toda esta gente. Y estas redadas de las autoridades mexicanas siguieron a una demostración de fuerza desplegada en días anteriores por nuestro vecino de Estados Unidos en la ciudad del Río, que es la ciudad que está al otro lado del Río Grande. Gracias. 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 Gracias.